Buenas tardes, buenas tardes. A ver quién se conecta por aquí. Vamos a hablar de algo muy interesante, como es la recomposición corporal de la celulitis u otras zonas del cuerpo. Así que vamos a darle cañita al tema. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde escribes? Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy lanzando una pregunta por aquí. ¿Para vosotros el cuerpo es importante? ¿El físico es importante? ¿Qué creéis? ¿Para quién es importante el físico? Desde Málaga. Muy bien. Encantado. Saludos, saludos. Me encanta. Buena conexión ahí. ¿Para quién es importante el físico? ¿A quién le importa su físico? ¿A quién le importa su físico? ¿A quién le importa su físico? ¿A quién le importa verse bien en el espejo? ¿A quién le importa tener un físico y una estética que le guste en el espejo? ¿Cómo os hace sentir? No sé si algunos, algunas de vosotras, en algún momento, ahora no sé si tenéis el nivel de físico que os gustaría y de estética que os gustaría, pero si alguna vez habéis tenido un físico o una estética que habéis dicho, ostras, aquí me he sentido espectacular, ¿no? A nivel emocional, a nivel de verme en el espejo, me he sentido fantásticamente bien. Hay cosas que se pueden volver a tener, obviamente, si no tienes el físico ahora mismo que querrías, ¿ok? ¿Desde dónde me escribís? ¿Desde dónde os conectáis? ¿Desde dónde os conectáis? Contadme. ¿Desde dónde os conectáis? Contadme, contadme. Esperemos un ratito aquí y vamos a hablar de algo muy interesante. Mira qué tengo aquí. Mira qué réplicas que tengo aquí. Fíjate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe por el chat? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Seguro que algunos lo sabéis y ya lo habéis visto, pero a ver si alguien sabe qué son estas dos cosas. Lo escribís por el chat. Escribirlo por el chat. Escribirlo por el chat. A ver si alguien sabe qué es. Recomposición corporal. Recomposición corporal. ¿A quién le suena esto? La recomposición corporal. Conectando, conectando, conectando. Venga, vamos, vamos a ir conectados. Eso es. Vamos a hablar de la composición corporal. Algo súper, súper interesante y súper importante. La composición corporal. Hola, pluma, plumita. No sé cómo te llamas. Bienvenida, bienvenido. Vamos a hablar de la recomposición corporal, especialmente en celulitis y piel de naranja, aunque también aplica para otros casos, ¿vale? Que quieras mejorar. ¡Ey, Ariel! Ariel, que me enviaste la carne y me enviaste el pescado y demás. Saludos desde Miami. Saludos desde Barcelona. Muy bien. A ver. Venga, vamos conectándonos por ahí. ¿Qué parte, qué parte, qué parte de tu cuerpo Ok, depende de si tu cuerpo es endomorfo, mesomorfo o ectomorfo. Ok. ¿Qué parte de tu cuerpo te molesta? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te moleste? Dime la parte de tu cuerpo que te molesta. Si estás conforme con todo tu cuerpo, pues perfecto, ¿no? Pero dime una parte de tu cuerpo que te moleste. ¿Vale? Dime una parte de tu cuerpo que te moleste. Mira, yo te voy a decir algo que veo mucho en consulta, en asesorías, en ayudas con la gente. Te molesta el abdomen, pluma, plumita. ¿Qué parte te molesta de tu cuerpo? ¿Qué parte te gustaría cambiar para siempre? Dime una parte de tu cuerpo que te gustaría cambiar para siempre. Hay, en el sector femenino, acostumbran a haber unas secciones, ¿no? O unas áreas, y en el sector masculino acostumbran a haber otras, ¿vale? Abdomen y muslos. Leo, perfecto. En el sector femenino es muy común que se quieran mejorar los muslos, el glúteo, las piernas. ¿Por qué? Porque hay tendencia a acumular celulitis y, como consecuencia, hay piel de naranja, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, hay flacidez, ¿vale? Flacidez. ¿Qué otra parte os gustaría mejorar de vuestro cuerpo? Chicas, chicos, abdomen, glúteos, ¿ok? El abdomen también es muy común quererlo mejorar. Perfecto, Laura, súper. El abdomen tiene mucho que ver con la inflamación, al igual que la celulitis, que ahora vamos a hablar. Decidme más partes, más partes de vuestro cuerpo que os gustaría mejorar. El pecho, ¿vale? El pecho. Los brazos también es muy común, ¿no? Esta zona de aquí, normalmente, ¿vale? Esta zona de aquí, normalmente, tiende a colgar, a estar flácido, ¿vale? La chica que ha escrito el pecho, ¿a qué te refieres con pecho? Escríbela a qué te refieres con pecho. Escríbeme. ¿A qué te refieres con quiero mejorar el pecho? Porque si significa que te crezca el pecho, ¿vale? Pues ahí la única solución que hay es la cirugía, ¿ok? Cirugía estética. Pero, si te refieres más a pulir el pecho, ¿no? O a ganar un poquito de densidad muscular a nivel de pecho, no sé si hombre o mujer, no sé quién lo ha preguntado, pero ahí ya tiene que ver más el ejercicio, ¿ok? Más cosas, más, 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 más. Aportar más. ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta y te gustaría mejorar? ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta y te gustaría mejorar? Claro. Escríbemelo, ahí. Pulirlo y ganar firmeza. Muy bueno, ¿ok? Pulirlo y ganar firmeza. Cuando empezamos a especificar las cosas, podemos aplicar estrategias nutricionales, dietético, deportivas, para solucionar mejor ese tema, ¿ok? Glúteo. Perfecto. Glúteo también es muy común, sobre todo en el sector femenino. En el sector masculino es muy común tener un panzón, ¿sí? Tener una pedazo de panza y querer desinflamarla. Eso es muy común en el sector masculino, ¿ok? Como esto es incógnito, ¿cuántas de las mujeres conectadas? Porque lo que vamos a hablar principalmente es recomposición corporal para, recomposición corporal para la celulitis. ¿Cuántas personas que están conectadas ahora tienen celulitis en las piernas y en los glúteos? Escribirlo por ahí. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Cuántas personas tienen celulitis? Anoten, anoten ahí. Yo, ok. Una. ¿Cuántas más personas? Ok, otra. Celulitis. ¿Quién más tiene celulitis? Ok. ¿Quién más tiene celulitis en piernas y glúteos? Yo tengo, ok. Tres, de momento, personas. Más personas, más personas. ¿Qué personas más tienen problemas, en ese caso, ¿no? De celulitis. Que lo escriban ahí en los comentarios. Hombres que estén conectados, ¿vale? También va por vosotros. ¿Qué os gustaría mejorar? Porque hasta la fecha, hasta la fecha no, hasta la hora, solamente han escrito mujeres. Hombres conectados en el chat, ¿qué parte de vuestro cuerpo os gustaría mejorar? No para un día, para siempre. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Depende al 100% de vosotros y sin tener en cuenta ninguna cirugía ni ninguna aplicación externa por parte de un médico o de un profesional, ¿no? Que te haga un tratamiento, como puede ser también la mesoterapia, en fin, mil historias, ¿vale? Tres personas, de momento, tienen ahí temas de celulitis, ¿ok? Ok. Perfecto. Sebas Escudero. Sebas, me imagino que eres Sebastián. Pectoral. Perder la grasa que no quede colgando. Ok. Interesantísimo. Hay un tema, Sebastián, que lanza ahora muy interesante, muy, muy interesante, que tiene que ver con la testosterona, ¿ok? Cuando hay niveles bajos de testosterona en los hombres, de la hormona testosterona, que es la hormona que hace a los hombres, ¿no? Machos, ¿no? Que hace... Es la hormona masculina, básicamente, ¿vale? Cuando hay déficit o una secreción, una fabricación deficitaria de testosterona, se tiende a acumular más grasa en zonas, en zonas donde están más acumuladas en mujeres, obviamente, por la glándula mamaria y todo lo que envuelve, ¿no?, el pectoral, ¿vale? Y es muy común encontrar hombres, ¿vale? También tiene que ver con la edad, ¿vale? La testosterona se pierde con la edad también, pero es muy importante porque puedes corregir esa parte corrigiendo y aplicando ciertas estrategias a nivel de corregir los niveles hormonales de testosterona, ¿ok? Esto es muy, muy importante. La testosterona es algo imprescindible en los hombres y al igual que los problemas o las situaciones que surgen por el envejecimiento, ¿ok?, que se llama andropausia, ¿vale? Los hombres también tenemos la menopausia, pero no se llama menopausia, se llama andropausia. Si no te cuidas y si no tienes ciertos hábitos como hombre, ¿vale?, esta andropausia puede dar problemas, ¿vale? Te voy a dar un dato. A los hombres que estén conectados, ¿sabéis cuál es la mejor forma de aumentar la testosterona? A ver si alguien sabe de los hombres, a ver si alguien sabe una de las mejores formas de aumentar la testosterona, que es gratis, es gratuita, es gratuita y lo puedes hacer, bueno, normalmente, ¿no?, por la mañana, pero lo puedes hacer de forma muy sencilla. ¿Ejercicio? Ok, Ariel, esa es una, pero no es la mejor. Con ejercicio, sí, se puede aumentar la testosterona y aumenta con ejercicio, sobre todo ejercicios de estimulación a nivel de fuerza, correcto. Pero hay una, hay una, hay una que, hay una, hay una que es la top, es la mejor. Aumenta la testosterona hasta un 200% comparado con otras terapias o estrategias que se pueden aplicar. A ver si alguien la sabe, si alguien la sabe. Si alguien sabe cómo aumentar la testosterona de una forma brutal, ¿vale? Si no os lo digo yo, en nada. ¿Vale? A ver, ¿quién sabe cómo aumentar la testosterona de una forma espectacularmente brutal para los hombres? Entonces, en 3, 2, 1, con el sol, con el sol, con las reacciones del sol, ¿ok? Entonces, pero el sol, no que te toque en cualquier lugar. ¿Sabéis cuál es la mejor forma de producir testosterona con los rayos del sol? Que el sol te toque en los testículos. Y no es broma, ¿eh? Está verificado científicamente, no me lo estoy inventando, ¿ok? Lo puedes buscar, estudio científico sobre la testosterona y los testículos, lo puedes buscar. Si regulas el sol, ¿vale? Y te pones los huevos al sol, literalmente, para que te toque el sol directamente en tus testículos, aumentas los niveles de testosterona en un 200% comparado con que te toque en la espalda, que es una zona también donde tiene mucha absorción el rayo solar, ¿vale? Y podemos segregar y generar mejores niveles de testosterona. Volviendo al tema de la celulitis. Voy a explicaros lo que tengo aquí, que para muchos, para muchas es obvio, ¿vale? Estos son dos réplicas, ¿ok? Son dos réplicas de grasa corporal y de masa muscular. Es obvio, es obvio, es obvio, pero muchas veces necesitamos repetir las cosas porque, como seres humanos, tenemos diferentes etapas y hay momentos en que las cosas nos calan más y decidimos tomar acción, decidimos tomar decisiones, ¿ok? Que eso es lo más importante. Si te fijas, la grasa es irregular, ¿no? Es irregular, es blandengue, ¿vale? Es el tejido inactivo, en ese sentido, del cuerpo. No quiero decir que no sea importante porque realiza funciones muy importantes, funciones básicas como, por ejemplo, la secreción de ciertas hormonas, ¿vale? Pero el músculo, el músculo que la mayoría de personas, sobre todo mujeres, no tienen tanto problemas de grasa corporal, ¿vale? Hay mujeres que tienen problemas de grasa corporal, ya tienen acumulada, obviamente. Pero hay muchas mujeres, y estoy hablando ya más del sector femenino solamente, que tienen déficit de masa muscular, ¿vale? De déficit de masa muscular. Y cuando va pasando más tiempo, aparece más sarcopenia, ¿vale? Que es el déficit de la masa muscular y hay que trabajarla y hay que aportar nutrientes específicos para generar esa masa muscular y que estemos tonificadas a nivel de piernas, a nivel de glúteos, a nivel de brazos, para que no quede la piel colgando, ¿vale? Es un tema de déficit de masa muscular. ¿Quién de las que está conectadas en el chat, ahora en directo, cree que tiene déficit de masa muscular? ¿Quién cree que tiene déficit de masa muscular? Escriba yo en el chat, ¿ok? Coméntenme, coméntenme, por favor, coméntenme. Vamos. ¿Quién de las que está en el chat tiene déficit de masa muscular? Tiene poca masa muscular, cree que tiene poca masa muscular, aunque esté delgada. O sea, puedes estar delgada, pero tener déficit de masa muscular. Ok, yo. ¿Cómo te llamas yo, Leo? Ah, vale, Leo. Ok. Leo tiene déficit de masa muscular. Ok. ¿Quién más tiene poca densidad de músculo como mujer? Ok. Que lo escriba en el chat, ¿vale? Entonces, atándolo con esto, ¿vale? La recomposición corporal significa cambiar la parte de tu cuerpo que está deficitaria, ¿vale? Ya sea de masa muscular o si la grasa corporal está en exceso, ¿ok? Por ejemplo, ponemos el caso de Leo, ¿vale? Me lo invento Leo, ¿eh? Leo puede pesar 68 kilos. ¿Ok? 68 kilos. Ese es el peso corporal que va relacionado con un índice de masa corporal. ¿Ok? Un índice de masa corporal nos dice un número que va en relación a la altura y al peso de esa persona y nos da un valor que nos clasifica en los diferentes tipos de peso. ¿Ok? Entonces, Anita, tú eres la que he preguntado antes, ¿eh? Recuérdamelo para aquí la pregunta y así la respondemos ahora, ¿vale? Entonces, hay personas que están delgadas, pero su composición corporal no es correcta porque tienen déficit de músculo. Les falta masa muscular, ¿ok? Y eso les pasa a muchas personas. Y hay otras personas que es el lado contrario. Tienen una composición corporal errónea, equivocada. ¿Por qué? Porque tienen exceso de grasa corporal. Ponemos un ejemplo. Los culturistas tienen un índice de masa corporal de obeso. Es decir, pesan mucho. Pero, a diferencia de una persona que tiene sobrepeso u obesidad, la calidad de ese peso de ese culturista es que tiene más masa muscular y menos grasa corporal. La otra persona tiene más cantidad de grasa corporal y tiene menos cantidad de masa muscular, ¿ok? Esta es la diferencia, que ya la he explicado también en algún otro vídeo, de lo que sería la composición corporal, ¿no? De qué se compone mi peso, ¿vale? Puede haber masa muscular, puede haber agua corporal, puede haber grasa corporal total. Esa grasa corporal total se divide en grasa subcutánea, que está debajo de la piel. Tenemos también grasa visceral, que es la que encontramos en los órganos y es una grasa muy importante y que tenemos que controlar muchísimo porque es un indicador de inflamación interna de nuestro organismo, ¿vale? Tenemos algo muy importante también como es la edad metabólica, la edad de salud de nuestro metabolismo, de nuestro cuerpo, de nuestro funcionar. Tenemos también otros valores que pueden ser interesantes, como la densidad de masa ósea a cierta edad, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que están en época de menopausia o en tiempo o en etapa de menopausia, posmenopausia, etcétera, etcétera. En fin, tenemos muchos valores que podemos saberlos y podemos identificarlos de una forma muy sencilla, ¿vale? Claudia pregunta, ¿vale? Podemos resolverla de una forma muy sencilla con una báscula de composición corporal que va fantásticamente bien y es muy sencilla de usar. Tenemos por aquí, ¿qué puedo hacer para reducir la celulitis? Ya estoy perdiendo peso. Fantástica, Claudia, ¿vale? Ahora responderemos a eso. Entonces, la celulitis, la celulitis, como indica la palabra, ¿vale? Y ahora vamos a ir respondiendo, Claudia, es una inflamación. Todo lo que acaba en un itis es una inflamación para que está en nuestro cuerpo. Dermatitis, inflamación a nivel de piel, hepatitis, inflamación a nivel de hígado, celulitis, inflamación celular, ¿de qué? De los adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Los adipocitos son las células de grasa que tenemos repartidas por todo el cuerpo y hay personas que tienen tendencia a acumularlas más en una zona esos depósitos, esos almacenes de grasa están más acumulados en una zona y hay otras personas que lo tienen acumulados más en otras zonas. Yo, por ejemplo, tengo tendencia a acumular la grasa a nivel abdominal, ¿ok? Yo tengo mucha tendencia a acumular la grasa a nivel abdominal y sobre todo también a nivel de espalda, ¿vale? Entonces, voy leyendo las preguntas como puedo, ¿vale? ¿Es conveniente en caso de ejercitar en ayunas y que al estar en cetosis puedes coger el sueño? Vale, ahora voy respondiendo, ¿vale? Entonces, la celulitis, el problema, el origen de la celulitis es que es una inflamación, ¿ok? Entonces, si es una inflamación, tengo que tratar la inflamación. Esa inflamación interna, que es el origen de la celulitis, ¿vale? Inflamación celular de las células de los adipocitos, que son las células de grasa, lo que hace es que esa inflamación, las células de grasa, en vez de tener un tamaño reducido, tienen un tamaño grande. Se han deformado, se han engordado, se han ensanchado, están inflamadas, están hinchadas, ¿ok? Como las células de grasa están hinchadas, todas las capas de la piel se ven repercutidas, ¿ok? Y entonces es cuando aparece en la superficie la deformidad, ¿ok? Entonces, la celulitis es la inflamación interna que produce la piel de naranja, los hoyuelos, los agujeros, la estética de la piel que en vez de estar lisa, está deformada, ¿ok? Entonces, no hay que centrarse en solucionar la piel de naranja, no hay que centrarse en solucionar los hoyuelos, no hay que centrarse en solucionar lo de fuera, hay que centrarse en solucionar lo de dentro. ¿Y qué es lo de dentro? La inflamación, ¿ok? Si yo aprendo hábitos a nivel de nutrición, dietética, alimentación, a nivel de cetosis, a nivel de flexibilidad metabólica, a nivel de entrenamiento, a nivel de deporte, a nivel de descanso, en fin, en muchas áreas, voy a desinflamar mi cuerpo, voy a promover un cuerpo con desinflamación y esa desinflamación va a hacer que vaya produciendo una regulación de mi composición corporal. Y como voy a regular mi composición corporal, voy a regular los niveles de grasa en mi organismo, voy a generar un estado en el que la inflamación es mi amiga, ¿ok? Y como la inflamación es mi amiga, voy a poder reducir y hacer una compensación de más masa muscular, voy a tonificar más, voy a tener unos glúteos más fuertes, unos glúteos más firmes, unas piernas más esbeltas, más tonificadas, ¿ok? Pero a la vez voy a estar reduciendo grasa corporal. Y todo pasa por desinflamarse, desinflamarse, reducir la inflamación interna para florecer y sacar estéticamente un cuerpo esbelto por fuera, ¿ok? Muchas gracias a los que estáis donando rosas, perfecto, muchas gracias Jordi. Entonces, voy a hacer una pausa, ¿vale? Y voy a ver las preguntitas que tenemos por aquí, porque eso he prometido, sobre todo a la Anita, le he prometido a la Anita que le iba a responder la pregunta. Uy, estás muy arriba ya, ¿eh? A ver si te encuentro. Vale, ¿es conveniente en caso de ejercitar en ayunas y que al estar en cetosis cueste coger el sueño? Es normal coger el sueño, ¿vale? Siempre y cuando, o sea, cuando haces actividad física, ¿vale? Si la haces muy por la tarde, ¿vale? O más bien tarde-noche, cuesta conciliar el sueño. Pero no tiene nada que ver conciliar el sueño con estar en cetosis. No tiene nada que ver, bajo mi punto de vista. Lo que sí es cierto es que la cetosis, ¿vale? Es un proceso que genera estrés, sobre todo cuando estás empezando y estás entrenando a tu cuerpo para que sea un cuerpo cetoadaptado, ¿vale? Para que vaya adaptándose a los diferentes cambios, tanto de cetosis como de ayuno, como de las diferentes, ¿no? Estrategias y estados que estés llevando a cabo. Entonces, ese estrés a nivel de cetosis produce estrés a nivel del hígado, ¿vale? ¿Por qué? Porque vacías los depósitos de glucógeno al máximo, ¿vale? Y el hígado está todo el día quemando grasa y produciendo cuerpos cetónicos. Entonces, puede ser que a veces vaya bien introducir algo de carbohidrato por el día, ¿vale? Por la mañana, proveniente de alimentos, ¿vale? Y aquí es donde yo introduzco el término flexiqueto, ¿vale? Cetosis, combinada con flexibilidad metabólica que la saco del ayuno, y además, compenso y desestreso un poquito al cuerpo aplicando ciertos hidratos de carbono provenientes de alimentos como frutas, patatas, etcétera, etcétera, ¿vale? Anita, respuesta a la pregunta. Grasa visceral, ¿vale? A ver, ¿que se consuma algún hidrato como boniato, patata yuca por la noche en lugar del mediodía? A ver, no hay ningún problema. O sea, tú puedes consumir un carbohidrato si quieres por la noche, pero te voy a dar un dato. Hay que aprender, hay que aprender que el cuerpo tiene una cosa que se llama ritmos biológicos internos, los ritmos circadianos, ¿vale? Los ritmos circadianos vienen regulados por cuando va saliendo el sol al amanecer y cuando va pasando todo el día y entonces va oscureciendo y se va el sol, ¿vale? El ritmo circadiano viene dentro de nuestro organismo desde que nacemos, antes de nacer, ¿vale? Entonces, esa regulación circadiana, ¿vale? Lo que permite es conciliar mejor el sueño. Entonces, lo ideal, ¿vale? Y esto te lo explico, o sea, te lo relaciono aquí con los carbohidratos que dices, lo ideal es comer o terminar la última comida del día que sea de día, ¿vale? Que sea de día. Es decir, tengo que adaptar las comidas, sobre todo por cuando se va acercando al momento de la noche, tengo que adaptar las comidas en función de la luz solar. En función de la luz solar. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol se segregan una serie de hormonas y cuando va pasando el día se van segregando otra serie de hormonas como, por ejemplo, la melatonina que va a inducir el sueño y va a producir un descanso nocturno reparador, una inducción al sueño correcta, ¿vale? Cosas, cosas que no sabes probablemente y que estén induciendo, estén interrumpiendo tu ritmo circadiano. ¿Sabes una cosa que es muy interesante y que está, vamos, pero seguro, interrumpiendo tu ritmo circadiano? La luz artificial. La luz de la nevera. La luz de la nevera, ¿vale? Cuando estamos con luz artificial, ¿vale? Y tú fíjate qué cosa, ¿no? La nevera tiene luz artificial. Yo sé de personas que han desconectado la luz de la nevera porque la luz de la nevera le da el mensaje a mi cuerpo a través de mis ojos, ¿vale? ¿Qué es de día? ¿Qué es de día? Entonces, como es de día, yo estoy activo. Y como estoy activo y en ese momento hay una deregulación hormonal, entonces, ¿cómo? Pero no como a veces cualquier guarrería. ¿Sabéis de personas y... Vale, no todas las noches, ok. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. No todas las noches. ¿Sabéis a quién le ha pasado que se ha desvelado por la noche? Se ha ido, no sabes por qué, no sabes por qué, tienes como un imán, ¿no? Tienes como un imán que tú te despiertas, te desvelas y tienes como un imán que te lleva... No te puede llevar a la calle a entrenar y hacer deporte, no. Tienes como un imán que te lleva directamente a la nevera, ¿no? Vas pasando así, chuchu, 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 y te vas a la nevera. Y entonces, ¿pero eso por qué hay esa tendencia? Porque hay una deregulación hormonal que lo que genera es aún peores resultados porque abro la nevera y me da toda la luz blanca y eso activa circuitos dentro de mi cuerpo que producen efectos contrarios y entonces me pongo a comer. Y no a comer cualquier cosa, no a comer cosas sanas, sino a comer más bien guarrería. Seguro que te ha pasado. Entonces, ¿puedes comer carbohidrato? Puedes comer carbohidratos siempre que sea, como digo, no, de calidad y proveniente de alimentos. Yo prefiero que sea por la mañana, por la mañana, ¿vale? Y yo, sinceramente, de eso estoy hablando hoy yo, de mí. Yo noto mejoría, mejoría en el descanso nocturno. Número uno, cuando la comida, la última comida la hago cuando el sol aún está, ¿vale? O sea, hago mi última comida y han pasado igual, ahora, por ejemplo, seguramente ya no vaya a comer nada, ¿vale? Ya he comido antes, ya he hecho mi última comida y donde descanso mejor, mejor, mejor es cuando como. Cuando es de día, la última comida y me acuesto bien, hago un ritual de dormir correcto. Me voy a dormir, no me quedo dormido en el sofá y ahí es donde tengo un descanso reparador brutal porque tengo muchas horas en ayunas, muchas horas en ayunas. Y eso, a veces también, mi última comida ha sido a mediodía y eso te puedo decir que el descanso nocturno reparador es brutal. Comer la última comida del día a mediodía y dejar todo el espacio de forma natural, obviamente, sin pasar hambre, ¿vale? Saciado, eso me genera un bienestar de descanso nocturno brutal, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, alguna preguntita por aquí y volvemos. ¿Cómo se puede eliminar la grasa visceral? La grasa visceral, la grasa visceral es la grasa silenciosa que no se ve, ¿vale? Pero es la que es más dañina porque está acumulada en el hígado, ¿no? Y eliminar la grasa visceral pasa por corregir los hábitos alimenticios, trabajar la cetosis, trabajar alimentación que te permita usar la grasa tuya, la grasa visceral, que la use y la desatasque tu cuerpo como fuente principal de energía, ¿vale? Es importantísimo también, obviamente, el entrenamiento, ¿para qué? Para despertar la masa muscular e ir compensando y que haya cada vez más masa muscular, más tonificación, porque si hay más tonificación y hay más masa muscular en tu día a día, aunque estés sentada, vas a quemar más grasa, ¿ok? Puedes quemar grasa visceral con algunos suplementos que pueden ir bien, pero tienen que ser suplementos a base de grasa y tienen que ser suplementos que vayan combinados con algo más. No valen los batidos, no valen los sustitutivos, porque eso es insostenible, bajo mi punto de vista, si no trabajas una educación nutricional, ¿vale? Se puede conseguir fantásticamente bien con alimentación, deporte y descanso, ¿vale? Y el descanso también muchas veces lo menospreciamos y es lo que mejor nos va para reducir la grasa corporal. ¿Tú sabías que puedes quemar grasa de noche? ¿Quién sabía que se puede quemar grasa de noche? Que me lo diga. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? Disruptores endocrinos. Sí, Anita, buenísimo. Me mola la gente que habla así con términos específicos, ¿vale? O sea, que me gusta, me gusta. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Déficit calórico y recomposición corporal es lo mismo, profe? No. Déficit calórico significa ingerir menos calorías de las que mi cuerpo necesita para generar un déficit y poder quemar en el día todas esas calorías, ¿vale? ¿Por qué? Porque meto menos calorías, por lo tanto voy a gastar más calorías de las que meto. Estoy en déficit calórico. Mi cuerpo no ingiere las calorías necesarias para no engordar. Pero, 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 hay un tema importante que hay que relacionarlo aquí que es, yo puedo hacer déficit calórico comiendo solamente arroz. O puedo hacer déficit calórico solamente comiendo pasta. Pero adivina qué pasa. Si como arroz, si como pasta, si como carbohidratos, estoy bloqueando el circuito que me va a ayudar más a quemar grasa, que es desactivar o dejar inactiva la insulina, ¿ok? Porque lo que me interesa no es que la insulina esté activa y esté arrastrando toda la grasa, toda la azúcar para convertirla en grasa. Lo que me interesa es que la insulina esté quietecita, tranquilita, a un lado, sin activarla, y eso pasa por no comer ni carbohidratos ni azúcares, y por lo tanto mi cuerpo va a usar la grasa como cuerpo de energía, como fuente de energía. Entonces, ahí se va a dar la recomposición corporal, pero no por déficit calórico, no por déficit calórico. Se va a dar por una ingesta de ciertos alimentos, de ciertos nutrientes, y una regulación a nivel dietético del ayuno, de la alimentación o el estilo de vida cetogénico o flexiqueto, el entrenamiento y el descanso, ¿ok? ¿Qué más? Yo lo que busco es alimentos que me hagan adelgazar vientre, cadera, abdomen, tripa, culo en dos días. Bueno, te digo la verdad, puedes... Mira, yo estoy haciendo un experimento conmigo, ¿vale? Hace cuatro días tenía cinco centímetros de perímetro abdominal, ¿vale? El perímetro abdominal es coger una cinta, una cinta métrica, ¿vale? Coges una cinta métrica y te mides por debajo del ombligo, ¿vale? Te mides el perímetro abdominal, ¿vale? Te mides la circunferencia. En función de hombre o mujer, si te da cierto valor, tienes inflamación de bajo grado, que la inflamación de bajo grado tiene que ver con el intestino, que está inflamado, y te puede dar problemas a medio, largo plazo, ¿vale? Sobre todo te puede dar síndrome metabólico, bueno, varias historias, ¿vale? Entonces, se puede reducir o se puede... A ver, como lo has dicho, yo lo que busco es alimentos que me hagan adelgazar vientre, cadera, abdomen, tripa, culo en dos días. Entonces, ¿puedes perder grasa corporal y sobre todo, sobre todo, sobre todo, desinflamarte en dos días? Sí, sí, porque yo en cuatro días he reducido cinco centímetros mi perímetro abdominal porque estoy haciendo experimentos. Yo como buen profesional, dietista, nutricionista y preparador físico, hago experimentos en mí. Y luego los aplico a las personas porque siempre se pueden optimizar procesos para que sea mejor y sea más eficiente, ¿ok? Entonces, sí, se puede, ¿ok? Entonces, si quieres, te puedes contactar conmigo y lo podemos mirar. ¿Qué más? Aún en dieta keto o low carb debemos hacer déficit calórico para bajar de peso, ¿verdad? Sí, sí, pero es que en keto o en low carb o flexi keto no te centras en las calorías, te centras en la densidad nutricional, te centras en la calidad de los nutrientes que te aportan esos alimentos, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, como a mediodía, cuando como, me como un plato gigante, gigante. Puedes ver recetas mías. Hay mucha gente que me dice, hostia, yo esto no me lo como, vamos, no me lo acabo ni en dos días, ni en tres días. Yo en esa comida no estoy haciendo déficit calórico, estoy ingiriendo a full. Lo que pasa que ingiero calidad y densidad nutricional, que es muy diferente, ¿ok? Entonces, sí, obviamente, estás en déficit calórico, pero no tanto por la alimentación. Estás en déficit calórico porque tienes una vida activa, porque entrenas, porque activas el músculo, porque desarrollas masa muscular. Y cuanta más masa muscular desarrolles, sin llegarte a pasar, si no quieres, no hay problema, pues tu cuerpo va a ser más óptimo a nivel metabólico y, por lo tanto, va a usar de una forma más inteligente las reservas de tu propia grasa a nivel corporal, ¿ok? ¿Cómo se dice el cuerpo en la noche cuando está descansando, está en preparación y utiliza la grasa? ¿Cómo se dice el cuerpo? Sí, 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 sí. El cuerpo por la noche entra en un proceso de reseteo, de regeneración, de reparación de tejidos, ¿ok? Y utiliza la grasa. Si lo haces correctamente, utiliza la grasa de tu cuerpo. OMAD, ¿qué significa OMAD? OMAD significa one meal a day y es un tipo de intervención o de abordaje, aunque a mí no me gusta decirle abordaje porque al final es lo que tú quieres hacer, lo que sientes que haces, que es comer una vez al día. Yo muchas veces lo hago. Por eso, cuando aprendes a hacer ayuno, cuando aprendes a desayunar, ayunar, cuando aprendes a llevar un estilo de vida flexiqueto, cuando aprendes las herramientas y las instauras en tu vida, todos los días son diferentes. Todos los días son diferentes. Hay un día que comes tres veces, hay un día que comes dos, hay un día que comes uno, hay un día que comes que no comes igual. O sea, ¿por qué? Pero porque dominas tu cuerpo porque lo has entrenado, ¿vale? Y todo requiere un proceso. Eh... ¿Tendría que tomar carbohidratos antes de un entreno? Vale. Profe, me hace gracia cuando me llaman profe. Profe, si quiero hacer recomposición corporal, ¿tendría que tomar carbohidratos antes de un entreno? No. No debes de tomar carbohidratos antes de un entreno porque el carbohidrato, lo que va a hacer va a ser activar el circuito de la insulina. Si tú tienes más grasa corporal que músculo, tú, la única forma de desbloquear y destaponar y que esta grasa corporal vaya bajando es no ingerir carbohidratos. De momento, no ingieras carbohidratos y vas a tener la bajada más fuerte de grasa corporal que habrás sentido nunca jamás. Luego vas a introducir hidratos de carbono, claro que sí, no hay ningún problema. Pero combinado con el ayuno y la dieta cetogénica, se puede generar un nivel de masa muscular brutal y perder grasa corporal a la vez, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la celulitis, ¿ok? La celulitis, como hemos dicho, es una inflamación interna y se puede mejorar muy mucho. Por eso, normalmente aparece más cuando avanzamos en edad, ¿vale? Pero es más un tema de dejadez, ¿vale? Estoy hablando de celulitis que se pueda rectificar sin cirugía, ¿vale? Porque luego está linfedema, lipedema, o sea, hay cosas que son más difíciles, ¿vale? De gestionar e igual necesitan, obviamente, intervención quirúrgica. Pero te digo una cosa, si hubiera una solución que no fuera entrar al quirófano, desembolsar ahí 10.000 euros o no sé cuánto vale, pero desembolsar 10.000, 6.000, 8.000 euros para tener una cirugía a nivel de pulido corporal, una lipoescultura, es lo mismo que hago yo, pero sin bisturí. Yo no hago bisturí, ¿ok? El cirujano, obviamente, hace bisturí y te aplica ciertas estrategias, ¿no? Y ciertos protocolos, pero una recomposición corporal a nivel de celulitis es desinflamar el cuerpo internamente para que el cuerpo cree su propia energía viniendo de la grasa y, aparte, trabajando con entrenamientos metabólicos y soporte emocional, soporte a nivel de trabajo mental, a nivel de proceso, a nivel de entendimiento, a nivel de entrenamiento, podamos pulir el cuerpo, hacer una liposucción, pero natural. ¿Por qué? Porque la liposucción natural la haces tú, vives tú el proceso. Te va a costar más, te va a ser más dura, a lo mejor, de llevar a cabo. Pero cuando lo haces y lo cumples, eso es para toda la vida. Bueno, y eso es interesantísimo porque lo que buscamos con los hábitos y con el estilo de vida es la sostenibilidad. Yo no quiero una dieta para un día, yo quiero un estilo de vida para toda la vida porque si eres capaz de gestionar el ayuno, de gestionar diferentes estrategias y diferentes cosas que son muy sencillas y más si estás llevándolas a cabo a cabo con alguien que te guía, eso es éxito asegurado, resultados asegurados. ¿Ok? Tratar la inflamación para generar desinflamación y esa desinflamación va a producir esa recomposición corporal y esa reducción a nivel de celulitis. ¿Ok? Interna, que va a pulir la piel y va a permitir que mi piel esté fina, esté firme, esté esbelta y esté bien tonificada. ¿Ok? ¿Vale? Luz pregunta, ¿qué es el ayuno y en qué nos beneficia? El ayuno, el ayuno, como dice la palabra, es no comer. Ostras, pero David, ¿por qué no comes? Pues no como básicamente porque no tengo hambre. ¿Vale? Entonces, muchas veces lo más difícil de hoy en día de hacer es el hecho de autogestionarse, autocontrolarse, sacar todas las emociones cuando hay comida por delante. ¿Vale? Entonces, el ayuno es... Ayunar significa dejar de comer. Por ejemplo, las personas que hacen Ramadán están un periodo de tiempo ayunando. Mira el significado de esto. El Ramadán es ayunar para depurar, para detoxificar, para entrar en un proceso de regeneración, de reparación. Claro, luego hay muchos que se meten las botas y se hinchan a saco, ¿no? En la comida que hacen. Pero ayunar es no comer. Pero no comer no significa, no, voy a hacer penitencia, me voy a la montaña y voy a estar 500 días sin comer. No, es simplemente entender que el cuerpo va a comer y va a dejar de comer en ciertos momentos del día. Ayunar es una tarea que hay que aprender. ¿Por qué? Porque entonces yo hago que mi cuerpo sea más autosostenible y que sea más efectivo y eficiente en cuanto a optimización de uso de nutrientes. ¿Ok? De hecho, de hecho, desayunar es dejar de ayunar, como decía ayer. Y el desayuno es la comida más importante del día, siempre y cuando lo hagas cuando tengas hambre de verdad. El desayuno es la comida más importante del día, siempre que comas con hambre de verdad y siempre que no comas mierda y comas alimentos de verdad, alimentos reales, alimentación real. Eso es ayunar. ¿Ok? Entonces, dentro del proceso de ayunar, hay un factor muy interesante que es cuando yo ayuno y llevo una dieta cetogénica, llevo una dieta flexiqueto, entro en lo que se llama cetosis. Estamos haciendo un repaso. ¿Ok? Entro en cetosis. Cetosis significa que mi cuerpo usa la grasa, esta grasita, la grasa como fuente principal de energía y quemo grasa corporal durante el día. ¿Ok? Eso es la cetosis y eso es ayunar, eso es el ayuno. ¿Ok? ¿Cada cuánto tiempo hay que tengo que comer si hago ayuno? Buena pregunta. Tú puedes hacer diferentes tipos de ayuno, ¿vale? El ayuno es interesante que empieces a practicarlo de momento, si no has hecho ayuno, a partir de 12 horas. ¿Pero por qué? A partir de 12 horas, ¿por qué? Porque es una hora, ¿no? Es un rango de horas que puede coincidirte bien con la hora de dormir, la hora de descanso, que ya estás haciendo un ayuno. Cuando estoy durmiendo, estoy ayunando, estoy dejando el cuerpo sin ingerir comida para que use las grasas como fuente principal de energía siempre y cuando lo haya hecho correctamente en las comidas anteriores, ¿vale? Pero hay ayunos de 16-8, 16-8 son las horas más comunes que se hace ayuno o lo que la mayor gente conoce. Durante 16 horas no estoy comiendo y durante las 8 siguientes horas hago las ingestas donde tenga hambre. Claro, no tiene mucho sentido hacer 16 horas de ayuno y luego cada 2 horas, mira, pues a las 8 horas, ¿no? Cada 2 horas, ¿cómo? No, el sentido es entender que es un proceso de entrenamiento y a lo mejor es empezar por 12 horas y vas aumentando el nivel o las horas de ayuno en función del entrenamiento que vayas teniendo, ¿ok? ¿Y qué tengo que comer en ayuno? Cuando comas, comer alimentos, básicamente, ¿ok? Encantado de haber podido estar ahí. Ah, vale, ok. Vale, vale, perfecto, Anita, muy bien. Entonces, importante, ¿cómo mejoro la inflamación en la celulitis? He diseñado, ¿vale? He diseñado un programa que es el programa Flexiqueto Antiinflamatorio donde hay un abordaje, ¿vale? A nivel de piernas y glúteos, por eso solamente es para mujeres que tengan celulitis en piernas y en glúteos, donde se trabaja, donde se trabaja alimentación flexiqueto, alimentación flexible cetogénicamente, ¿vale? Hay días que sí que son cetogénicos 100%, son keto 100%, pero hay otros días que son flexiqueto, ¿para qué? Para desestresar al hígado, ¿ok? Se trabaja el ayuno intermitente, se trabajan los periodos de, o los ciclos de ayuno-desayuno, importantísimo. Se trabaja el entrenamiento metabólico, ¿para qué? Para activar la masa muscular y sacar esa forma, ese esculpido de piernas y de glúteos a nivel de lipoescultura natural. Se trabaja también los ritmos circadianos, cómo mejorar mi proceso hormonal, mi regulación hormonal, y más si estoy en proceso de menopausia, posmenopausia. Se trabaja también a nivel emocional, a nivel de grupo, ¿ok? ¿Para qué? Para hacer piña y generar resultados en 90 días, ¿ok? 90 días, te pregunto algo, imagínate que en 90 días tú como mujer has podido limpiar, pulir todas tus piernas y todos tus glúteos. ¿Qué te parecería? ¿Te parece buena idea? Cuéntamelo en el chat, cuéntamelo en el chat, cuéntamelo en el chat. A ver, y yo mientras tanto voy a leer que una que es una grasa y la otra, ¿cuántos gramos de grasa son? Yo no entiendo lo que me estás diciendo. Ah, vale, ok. Esto es medio kilo de grasa corporal, ¿vale? Medio kilo de grasa y esto es medio kilo de músculo, ¿vale? Esta es la similitud o, digamos, la comparación, ¿vale? Perdona que no te entendía. ¿Qué más preguntamos aquí? La cetosis se pierde de un día a otro. Es decir, ¿cuánto se tarda en alcanzar? Jordi, la cetosis va a depender de la persona, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay un proceso, ¿vale? Donde el cuerpo se llama cetoadaptación, ¿vale? Y es la adaptación del cuerpo a ser óptimo quemando grasa y generando cuerpos cetónicos. Entonces, va a depender de la persona, ¿vale? También te digo, cuando estás entrenado, ¿vale? En este aspecto puedes comer ciertos carbohidratos, pero como lo combinas con ayuno y con entrenos fuertes a nivel de fuerza, ¿no? A nivel metabólicos, entras y sales de cetosis sencillo, ¿vale? Ya he visto que es músculo y grasa, vale, perfecto. Comparte esa gelatina de limón, mi pana. Comparte esa gelatina de limón. Esto no es gelatina de limón, ¿eh? Pero bueno, supongo que es una broma. ¿Qué más? Profe, si hago ayuno y de repente hago cheat meal, ¿un día me puede dar efecto rebote? ¡Claro! No tiene sentido el cheat meal. ¿Qué cheat meal no tiene sentido? Bueno, cheat meal es comer guarrería, ¿no? Comer basura, me imagino. Puede ser una estrategia al principio, pero el objetivo no es hacer cheat meal, ¿vale? Porque al final el cheat meal, vale, pues sí, te lo comes, perfecto, pero lo que estás haciendo es entorpecer otra vez el circuito de la insulina, ¿vale? ¿Por qué una semana gano un kilo de masa muscular y otras veces la pierdo? Esto, Ángeles, tendría que verlo más a nivel personal y específico porque hay todo el estilo de vida, ¿vale? Entonces, si te interesa, te puedo mandar un formulario personalizado de salud antiinflamatoria, me escribes ahí tus datos y podemos mirarlo, ¿vale? Entonces, algo interesante e importante también. Tienes en el link de mi perfil, voy a dejar el canal de Telegram de comunidad antiinflamatoria, ¿vale? En ese link, en ese canal de Telegram, voy a colgar una semana de lunes a viernes durante, ¿no? En el mes de menús antiinflamatorios o de salud antiinflamatoria, ¿vale? Puedes conectarte, conéctate, ¿vale? De forma gratuita en ese grupo donde hay ya algunas personas conectadas. Voy a compartir también los directos que vaya haciendo en TikTok, que los voy a colgar en YouTube y así tendrás el enlace por si quieres repasarlos o compartirlos. Pero lo importante es que vas a tener una semana de lunes a viernes de ejemplos de menús a nivel de comida y a nivel de cena antiinflamatorios, ¿vale? Yo tengo un súper desarreglo. Llevo meses independiente a la hora que me cuesta, me despierto a 3-3. Sí, Jordi, esto estoy llevando a una persona, hombre, que también le pasa muy, muy heavy y comenzó consulta y asesoría conmigo. Y comenzó por eso, ¿eh? No comenzó ni por perder grasa corporal, ni mejorar su físico, ni nada. Quería mejorar, quería mejorar lo de la noche y realmente lo está consiguiendo. Así que si quieres me ayuda y te puedo ayudar, lo podemos hablar y lo miramos, ¿vale? ¿Cómo puedo pertenecer al grupo de Telegram, porfa? Vale, en Mercedes hay un link, en mi perfil hay un link, ¿vale? Hay un link. Le pulsas ahí y hay un... se te va a abrir una ventana donde pone canal, comunidad, Telegram, antiinflamatoria, creo. Le pulsas y directamente entras al grupo, ¿vale? Tienes que tener la aplicación y estar registrada por eso, ¿vale? Eh... Profe, en una dieta cetogénica, al reducir mis carbohidratos tendría que aumentar algún otro... Sí, 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 sí. La dieta cetogénica, mira, yo te explico. La dieta cetogénica básicamente se caracteriza por comer mucha grasa de calidad, obviamente, y comer proteína. En el caso de la flexiqueto, que es lo que yo aplico, yo como grasa de calidad, pero también como mucha proteína. Porque aparte me encanta pescado, marisco, carne, carne roja, huevo, o sea, embutidos de calidad, o sea, todo eso me encanta, ¿vale? Pero sí que es cierto que en la cetogénica 100%, si quieres hacer keto 100%, se come mucha grasa, mucha cantidad de grasa, ¿vale? Eh... María, ¿cuándo será? A mí me interesa saber más de ese programa de 90 días, ¿vale? Os explico. De momento creo que hay dos personas ya, ¿vale? Son... Es por grupos, ¿vale? Grupos de mujeres solas, ¿vale? Los hombres, si queréis también alguna cosa a nivel personal o de grupo, me comentáis, porque el live de hoy era solamente para celulitis a nivel de piernas y glúteos para mujeres, ¿vale? Entonces, si hay alguna persona que esté interesada en el programa flexiqueto antiinflamatorio para recuperar la silueta a nivel de glúteos y piernas, que sepáis que es en grupo, ¿vale? Hay toda una dinámica, ¿vale? Si hay alguien interesado, me puede mandar un mensaje y os digo el proceso a seguir para ver si calificáis también y si sois aptas para entrar dentro del programa de este 90 días, ¿vale? Entonces, María, me puedes escribir y te digo cómo proceder para enviarte la información y explicártelo bien, ¿vale? Porque es importante. Entonces, dentro de este programa se trabaja con 5-10 personas, ¿vale? 5-10 personas máximo en grupos reducidos para atender a todas las personas bien, ¿vale? Entonces, me podéis escribir por privado y las personas que estén interesadas o me escribís por privado por aquí o me escribís en el link que hay, ¿vale? Mira, a ver si puedo escribirlo yo por aquí. Espérate un momento, ¿eh? A ver, ¿yo puedo escribir o no? Me parece que... A ver... Ah, mira, comentar. Espera, para quien quiera. ¿Vale? Os he puesto el link del Telegram, ¿vale? Para los menús antiinflamatorios. Lo tenéis ahí, lo copiáis y lo pegáis en vuestro teléfono y a ver si se os abre, ¿vale? O lo copiáis y lo pegáis en el WhatsApp y entonces le dais al enlace y yo creo que podréis entrar, ¿vale? Igualmente, si tenéis problemas para entrar, me enviáis un mensaje privado por aquí y lo miramos, ¿vale? Entonces, María, ya me dices, ¿vale? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? En principio empieza el lunes, ¿vale? El lunes empieza el primer grupo del programa Flexiqueto Antiinflamatorio para mejorar y tonificar piernas y glúteos quitando celulitis, ¿vale? Así que el lunes siguiente empieza el primer grupo, ¿vale? Normalmente empiezan de lunes a lunes, ¿vale? Vale, ya entraste, Mercedes. Perfecto. Sí, es fácil. Solamente expulsar ahí y ya está. Vale, perfecto. Me alegro, Mercedes. Súper. ¿Qué más? Por aquí. Lizandra dice... Hola, si me puedes ayudar, ¿qué puedo tomar para no beber más? Si me puedes ayudar, ¿qué puedo tomar? Si me aclaras, Lizandra, la pregunta, te agradezco, ¿vale? ¿Ves viable el estilo keto en culturismo? Mira, yo no soy experto en culturismo, ¿vale? Obviamente. Pero sí que es cierto que hay un chico que se llama Endica Montiel, ¿vale? Endica Montiel, un chico español que si quieres lo puedes seguir en Instagram, que tiene mucha calidad a nivel de información nutricional y demás, que creo que él fue Mister Olimpia, ¿vale? Y él tiene un cuerpo espectacular y es practicante de ayuno y de cetosis, ¿vale? Por si quieres buscarlo en Instagram, user tatatán, números, que no te veo el nombre, pero yo creo que te puede ayudar y te puede dar buenas recomendaciones, ¿vale? Si eres culturista y demás o estás en ese sector. Sí, ayuno y ayuno intermitente cuya es lo mismo, ¿vale? O sea, es lo mismo, ¿vale? Lo único que se dice ayuno intermitente porque de forma intermitente como y de forma intermitente no como, ¿vale? Pero bueno, que es lo mismo, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más, el live era sobre todo para las mujeres que quieren unas piernas esbeltas y unos glúteos firmes, no solamente para verano, sino para siempre, para toda la vida, ¿vale? Para toda la vida, con cosas específicas, con un programa diseñado para que en 90 días hagas un pulido corporal espectacular de tus piernas y tus glúteos, reduciendo la grasa corporal, trabajando la masa muscular, siendo más óptima metabólicamente para quemar esa grasa corporal y acompañándote en el camino y en el proceso, tanto con las chicas que estarán en el grupo, ¿no? Fomentando ese crecimiento de grupo a nivel de mujer, a nivel de crecimiento y de construcción de esas piernas y esos glúteos y por mi parte presencialmente contigo para apoyarte y darte toda la guía y todo el camino para que llegues a esa meta de glúteos firmes y piernas esbeltas. Así que llegamos al fin, llegamos al fin de este live. Me encanta conectarme por aquí con vosotros, con vosotras, me encanta aportaros. Voy a colgar una receta que no me la voy a comer ahora, ¿vale? Esta receta ya está grabada para que no digáis después que este tío come ahora, no, ya ha comido. Voy a colgar una recetita ahora en TikTok y, Joan, a ver a cuándo entraré, ¿eh? Que te tengo presente. Yo creo que es el Joan, sí, ¿no? Y las personas que quieran formar parte del grupo de Telegram, ¿vale? Para esos menús antiinflamatorios de lunes a viernes una semanita, ¿vale? Al mes que entren, ¿vale? Que entren al Telegram en el enlace de mi perfil. Entráis al grupo Salud Antiinflamatoria, Comunidad Antiinflamatoria, gratuitamente. Lo hago por vosotros para que estéis mejor, estéis bien, ¿vale? Mejoréis vuestra composición corporal y para las mujeres que quieran esas piernas firmes y esos glúteos redondos, esos glúteos melocotón, te espero dentro del programa Flexiqueto Antiinflamatorio de 90 días para tener unas piernas y unos glúteos no solamente para un día, sino para toda la vida, ¿ok? Nos vemos entonces. ¡Chao, chao, 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 chao!